¿Cómo se vive el crecer en una serie y era de pronto que te salgan tantas oportunidades? Bueno, pues yo cuando miro hacia atrás y veo que antes quería hacer muchas series y muchas películas y ahora me veo trabajando y me veo habiendo hecho alguna película, las series, pues bueno, es algo que me llena como actor, como persona, el poder seguir currando de esto, que yo salgo a lo que siempre me he querido dedicar y bueno, pues ojalá que no pare nunca y que pueda seguir dedicándome a ello. Nos decía Francisco Lorenzo que quiere estar en esta serie mínimo 15 años más. ¿Tú cuándo te gustaría estar o tienes en mente otros proyectos? Bueno, para mí Aquila Roja no es un impedimento para seguir trabajando, a mí me gustaría seguir trabajando en Aquila Roja el tiempo que haga falta, pero quiero hacer otras cosas también, no quiero estar solo dentro de la serie, quiero hacer películas, quiero hacer teatro, quiero formarme como actor, quiero formarme también como director. Quiero que Aquila Roja no sea un impedimento y de momento no lo está siendo, así que que dure. ¿Va a evolucionar mucho tu personaje en esta temporada? ¿Vamos a encontrarnos un cambio? Bueno, mi personaje va a seguir adorando a Irene, está tremendamente enamorado de ella, aunque como para no estarlo, y bueno, esto le provoca un enfrentamiento directo con el comisario, que es su marido y no aguanta verle con ella, entonces la situación que él vive en el palacio se hace insostenible, luego además descubre una serie de cosas sobre su madre que antes no las sabía, y bueno, pues se va por el camino de la bebida, de la prostitución, así que sí, toma las rindas, se va por el camino que no hay que ir. Muchas veces se dice que los niños no deberían de empezar tan pequeños a actuar, tú sí lo hiciste, ¿te ha cambiado, te ha afectado mucho a tu vida comparada con lo de otro niño? Bueno, yo personalmente no creo que el problema sea empezar de niño, tú tienes que tener un ambiente familiar y un entorno que siempre te recuerde quién eres y saber que esto es un trabajo, y tú vas, ruedas, y luego tú vuelves con tus colegas, con tu familia, y ya está. El problema es cuando las madres o esos familiares piensan que es un niño, es George Clooney, entonces ahí es cuando tienes el problema, si es un chaval, un chavalito normal que va y curra, no hay problema, el problema está en la casa siempre. A veces nos hemos encontrado actores y le conocerás, por ejemplo, Geoffrey de Juego de Tronos, que dice, mira yo, he hecho ya esta tapa de actor, mi sueño es dedicarme a otra cosa de mayor, ¿tu sueño de mayor es seguir siendo actor o tienes otras cosas en mente? Mi sueño de mayor es poder dedicarme en un rodaje, yo quiero estar en un rodaje de mayor, yo estoy estudiando realización y me gustaría también ser cámara, me gustaría ser director, me gustaría realizar videoclips, realizar cortometrajes, dirigir películas, entonces, bueno, me gustaría hacer muchas cosas, pero sí es verdad que lo que más me gusta de todo es ser actor.